¿Qué le dices Scoob? ¿Qué le dices? Que se juega contigo ¿verdad? ¿Qué le dices Scoob? ¡Venga! ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué pasa Scoob? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, con la lengua afuera! ¿Ahora vamos por qué? ¿Vas a casa? ¡Cómelo papi! ¡Cómelo! ¡Cómelo! ¡No, no, no, no! ¡Cómelo papi! ¡Cómelo papi! ¡Cómelo papi! ¡Vale! ¡Jajaja! Venga, avale tu Venga, para allá Venga, avale